Primeramente, pues bueno, emocionadísima, hasta las lágrimas, Angie, este, wow, me dejó con una sensación así como de decir, wow, Hashem, qué bárbaro, cómo llena la vida de cada persona que está en ese camino de luz, pero bueno, primeramente hoy agradezco, ¿verdad?, que por la ayuda de Hashem tengo el milagro de la vida. Primeramente, ¿verdad?, levantarme y decir, moda ni lefaneja, y hacer shema, y hacer mi ritual de lavado de manos, y sobre todo tener esa tranquilidad, esa paz para hacer algo que tú me has dicho, ¿no? Lele, ja, ve a ti, ve a ti y concéntrate. Y estoy súper emocionada porque yo sé que estar aquí, bueno, yo tengo años conociendo a Ide, ¿verdad? Y pues bueno, también agradezco mucho, mucho, mucho a Hashem por la vida de Ide, porque ella es ese canal, esa herramienta perfecta que nosotros, Grupo Bota, y todos aquellos que conocen de Hashem, tiene para poder acercarnos a personas, como se lo he dicho a Ide, el Rap Daniel es un erudito, es el que merece todas las sedacas del mundo, porque una persona que se guarda, que es ejemplo, que es un ser de luz en nuestro camino, ¡guau! ¡guau! Es una maravilla que Ide sea ese canal, esa herramienta para poder conocer muchas cosas. Yo siempre le he dicho a Ide, eres grande, porque por eso a veces Hashem te tiene que enfermar para liberarte de más, de más, de más, pues mamá, ser más grande, porque puedas recibir más luz, la, 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 este, la vasija perfecta, ¿verdad? La vasija que engrandece para poder retener todo conocimiento, todo el amor que nos da para nosotros saber. Yo, yo siempre he dicho que Hashem me, me ha dado algo bien súper impresionante, porque a veces digo, ¡guau! Los milagros en ese momento, porque yo soy una de las mujeres, que cuando yo hago mis plegarias, ¿verdad? Es hasta el suelo, ¿verdad? Agachar la cabeza y decirle a Hashem, certeza, porque tú ya lo hiciste. Entonces es nada más elevar las canciones, elevar las plegarias a ti, que tú ya sé que lo hiciste. Entonces, cuando esos milagros suceden, ¡guau! Más todavía nadie me aparta de decir, Hashem es el único Dios, uno y único, y no hay nada después de él que exista. Entonces, para mí, es agradecer a él, a él, a Hashem, de los ejércitos que me dé vida para seguir, seguir en este camino de luz, seguir aprendiendo de cada uno de ustedes, del grupo TAF, de las maravillosas mujeres que están en ese grupo, de las triadas que tengo, que son ¡guau! ¿Sí? Grandes, grandes, porque cuando las escucho, yo me enamoro, me enamoro de escuchar. A veces soy como que así, como que me vuelvo celosita y no me gustan cosas que no tienen nada que ver con mi elojín. Entonces, también, pues agradezco a Elojín que me ponga esas cuestiones para poder decir con amor, no se puede esto y esto. Entonces, pues bueno, agradezco al RAP, ¿verdad? Primeramente, también, por su vida, porque Hashem, de hecho, si yo tuviera muchísimo dinero, si fuera millonaria, me lo traigo a vivir a México. Para que lo tuviéramos cerquita, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que estamos conectadas, conectadas. Y pues bueno, de los libros, no les voy a comentar aquí ahorita, porque sería quitarle el tiempo también a mis compañeras que quieren agradecer, ¿verdad? Pero les repito a ti, Aidee, a las chicas de TAP y a las protectoras, a los protectores, al RAP Daniel, que siempre hay algo, hay una luz en mí cuando yo me pongo. Dije, hoy, estaba yo, pero súper atenta, que no se me fuera a pasar el tiempo y estar en la reunión, porque así luego a mí se me pasan las cositas. Entonces, me puse a hacer todo lo que hago, me puse a ver, anoté el código para entrar a Zoom y empecé. Yo soy de las personas que no capto en el momento las cosas, pero empiezo por decir el libro de Zabiel, ya van tres veces que lo leo, ¿no? Que voy leyendo todo esto y pues me voy a tener que seguir leyendo, porque luego ahí es como me llega la luz y ahí, ¡ah, esto y esto y esto! Ah, bueno. Entonces, ahorita estaba yo leyéndolo y me quedé en la página donde dice los caminos de Shalom. Y vi el número que tenía que ver con la entrada de Zoom y todo se, ¿cómo le dicen? Se engranó en algo precioso que para mí fue este día maravilloso de tener, de tenerte a ti, Aide, de tener al RAP, de tener a las chicas y de que saber que a She todo lo hace perfecto. Después te voy a mostrar, porque tú y yo nos vemos ahí, ¿verdad? Te voy a mostrar por qué te estoy diciendo. Es esta cuestión de, que me quedé en esta página, en el número, en el número de la entrada, que es 666. Y bueno, después, después comento porque es muy largo lo que, ¡um! La lucecita que me llevó. Pues bueno, agradecer, agradecer, agradecer. Siempre, gracias, gracias, gracias por la vida de Aide Flores, por la vida del RAP también, por la vida de cada y una de las chicas de TAC, de las protectoras, y agradezco a She por mi vida. Eso es todo. Gracias, Aide. Gracias, RAP. Baruj Hashem. Gracias, Sarita. Bueno, Sarita es así, güey. Ay, sí. Repower para las plegarias, la verdad es que ella es de las que hay que orar y se pone así. Ah, y comento, Aide, comento, el milagro, el milagro que Hashem me hizo estar en las triadas fue que una sobrina tuvo un accidente, la atropelló una camioneta, quedó en estado de coma unas, no sé, creo que un día, y me puse a hacer plegarias, obvio, ¿no? Con la dirección de Aide, que me dice, hace esto y esto y esto. Y, ¡guau! Hashem, rápido, ¡pum! Ahí está. Una, un día, creo, y regresó la chica. Regresó a su alma, a su cuerpo y ahí. Un día solamente duró estando en coma. Creían que tenía fracturas de no sé cuántas cosas y mi sobrina no tuvo ninguna fractura. Sí, y bueno, pues ahora está en su casa, tranquila, ¿verdad? Bendigo a Hashem porque bendigo a Aide y bendigo también al rap porque también rap es un canal también perfecto para Aide porque, pues, con sus conocimientos y ella con los suyos, ¡buy! nos ayudan bastante. Entonces, ahí está el milagro que Hashem hace cuando nosotros elevamos plegarias a él, cuando cantamos las canciones de los salmos a él. Ahí están los milagros, ahí están. Un milagro que mi sobrina esté en su casa porque el golpe fue terrible, pero Hashem escucha, Hashem no regresa nada vacío. Y pues bueno, eso es todo. Gracias. Salida, Salida, gracias. Malo Hashem, malo Hashem. ¿Algo que decir, Rob? Guau. Guau. Yo voy a empezar por decir algo muy importante. Acá todos tenemos en común lo inmensamente afortunados que somos de tener Aide con nosotros. A mí me queda chico cualquier exageración de gratitud que puedas llegar a decir porque Aide es de verdad el motor no solo de mis libros y del Templo de Pasos, es motor de tanto más de esta maravilla de Tad a la que yo apenas si puedo darle referencia, pero son los corazones, son las almas de todas ustedes y es la dirección súper lúcida de Aide, la conexión de Aide, lo que hace los milagros, lo que de verdad rasga los cielos y hace pasar los pilotos. Así es como se hace y es tan hermoso ver cómo eso funciona de verdad desde la fe simple que es el nivel más alto al que podemos aspirar a llegar alguna vez, aquello que jugando con el tarot llamamos el mago que se volvió loco y que entonces se hace conciencia de unidad todo él y ya deja de haber separación en su vida. Eso viene de ese trabajo de fe sencilla que ustedes demuestran todos los días que de verdad es habrá cada habrá y no porque sí ese es el nombre de casi todo lo que hago. Habrá cada habrá poner mi capacidad de hablar, mi capacidad de decir desde lo más hondo de mi conciencia al servicio de cambiar algo en la realidad y poner entonces lo que yo tengo capacidad de hacer en el mundo de la acción para que eso también ocurra y entonces ¡pum! La sorpresa maravillosa si es que cabe en el momento ocurre y eso es hermosísimo vivo con inmensa gratitud cada vez que que ahí déme cuenta de las cosas hermosas que ocurren en Tav y es una suerte de en mi metáfora del templo en el templo de Pasos tal vez una suerte de Kodesh Kodashim de Santo Sanctorum del centro del templo el todo templo posible porque ahí de verdad pasan pasan las cosas esa es la aspiración de de todo lo que escribo y de todo lo que hago en video y hasta de lo que pinto llevar el pensamiento hacia allí ayudar a abrir esos canales para que la maravilla sea posible dentro de uno y entonces cuando la maravilla es posible dentro de uno bueno Baruj Hashem tenemos herramientas para despertarlo eso es lo que hacemos es tanto más hermoso que toda explicación que yo pueda dar gracias de vuelta de todo corazón a ti a Ibe y a todas ustedes que belleza Baruj Hashem Baruj Hashem pues la verdad es que yo les digo a las chicas que somos tan fuertes como el eslabón más débil ahí no hay nadie que hay quien más y quien menos y nada de eso es que es todo el grupo que hacemos las locuras que hacemos y es genial y Hashem tiene que ser de cuenta de nosotros porque yo me acuerdo de un video que les recomiendo siempre el del grifo que a propósito también está en el libro de Sabir y hay una parte donde Moshe ya estaba todo no tenía nada estaba sin nada y los hijos querían comer y no tenían nada ¿no? y yo me acuerdo que yo escuché ese video hace muchos años y lloré y lloré y lloré y decía que le dijo algo así como Hashem es que todo lo que tú digas que puedo yo puedo entonces yo me quedé con eso de si Hashem dice que puede yo puedo y bueno ya no voy a llorar ahora voy a respirar pero ese es el punto ¿no? llegar a este punto y de cada uno de nosotros nos seamos conscientes de que Hashem de verdad está interesado en que nosotros manifestemos lo que Él es porque si no ocupara al ser humano no lo hubiera creado o sea estamos acá para manifestar su luz manifestarlo a Él y que Él sea la estrella de la peli que sea su nombre grande y exaltado como siempre decimos así que bueno muchas gracias a todas las chicas les quiero un montón son regañonas ya saben pero todo es para bien me acuerdo cuando mi mamá decía te regaño por tu bien pues yo también así que muchas gracias a todas muchas gracias Vaptane gracias gracias Gracias.